Incendio allá en el Bajo, en el Bañado Sur, incendio de grandes proporciones, impresionante, un mini vertedero allí, viviendas precarias, el incendio aparentemente fue provocado incluso por, según la denuncia de la vecina, por adictos a las drogas, por los famosos chespis que llegaron hasta el lugar junto a la señora nos decía y que es una recicladora que tiene varias, todo ya reciclado, los chespis le llegaron, le pidieron para que le den porque supuestamente para su droga y la señora se negó, entonces sacó incluso cuchillo, le amenazó y todo, y cuando se fue a denunciar a la comisaría 24 allí de Asunción Metro, ya a la vuelta a su retorno se encontró ya que su casa se estaba incendiando y los nietos le dijeron que ellos fueron los que incendiaron la casa y se rajaron, incluso realizando disparos y ahí comenzó el fuego que sin parar, en hora de la madrugada se le convocó a varias compañías y les cuento otra cosa más, allí en la cercanía al final prácticamente de cada vivienda precaria hay chiqueros y muchísimos chanchitos se quemaron allí, muchísimos chanchitos, imagínense, ¿y qué culpa tenían ellos del conflicto? Sí, eso, sí. Nosotros llegamos cuando los bomberos voluntarios iban a comenzar recién el trabajo de apagar y llegaron varias compañías allí, fueron convocadas, lógico, porque por la magnitud del incendio y ya, aparte de estas tres, cuatro casas pequeñas, precarias, incendiadas, ya están hacia un poquitito más hacia la cercanía del fuego, estaban ya las viviendas de material cocidos ya, los vecinos tenían socorro, o sea, no es solamente una la familia que se quedó sin casa en este caso. No, no, como tres por allí, tres, cuatro más o menos casas de viviendas precarias allí y lógicamente todas esas casas precarias, mirá, se observa, al costado tienen, al fondo tienen de su casa, tienen esos chiqueros, y nosotros escuchamos, incluso cuando hacíamos cobertura, eso es más o menos el, ¿cómo llora? Hacén, Hacén, Johanna, la cura. Sí, impresionante, sí, señor. No, totalmente, la forma en que está en este caso, verdad. Con laодora Rodolfo, pero, tu chau, mira, no, y no más cana, porque formando, solo a la tatatilla es más que el contrario, dice ella puede dar cobertura, forma parte del forma parte del oficio y entre esas familias que perdieron la vivienda, que me decís, dos, tres como mínimo, cuatro casas hay niños, gente familia con criaturas hay familia con criaturas que solamente después se va a evaluar, estamos hablando ahora de madrugada, que no todavía nosotros no nos podemos evaluar, dimensionamos el hecho, pero evaluar todavía no, dimensionamos categórico porque estábamos nosotros allí, que los vecinos faltaban poca cantidad de bomberos, ya estaban tres, cuatro compañías allí llegó incluso bomberos de la Policía Nacional de la tercera compañía de Sajonia, veinte mercados, cuatro iban llegando y pedían más auxilio, lógicamente pedían más cantidad de bomberos para poder luchar contra el fuego, que dicho sea de paso, el bombero que nos habló decía, tenemos ya una estrategia tratamos de convocar a varias compañías y cada compañía que tenía traía agua y iban a entrar prácticamente todos juntos como para de una vez más o menos apagar el fuego que seguramente ocurrió esto porque nosotros ya nos retiramos también del lugar ¿a qué hora más o menos comenzó? esto fue a las tres y algo ¿de la mañana? de la madrugada, ya sí por eso te digo, recientemente nosotros llegamos de ese lugar ¿y a las tres de la madrugada se fueron estas personas adictas a los estupefacientes? ya con dos queigos y María a pedirle a la señora que les venda sí, no, vale, venda, que les de que quito, sí, por eso ya la señora se negó y por eso ya era una suerte de asalto por eso vino la amenaza, sí por eso digo, era una suerte de asalto ya no, era una amenaza mira cómo se incendia esa casa precaria impresionante, impresionante el fuego y esta señora a ver, no sé si ella llegó a decir pero ella suele proveer de este tipo no, no, nada, nada nada, nada ella es recicladora que junta también hay muchas platas, muchas pérdidas tengo de hijos o sea, tú hiciste ya que no perjudicaste tú hiciste ya que no perjudicaste tú hiciste ya que no perjudicaste o 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 hiciste ya que no perjudicaste y se les puede identificar doña Petrona Cañete por lo que estás contando ¿se les puede identificar a esta persona? o sea, por lo menos le decían Gordo o Wilson que le conocen ellos se conocen todos allí o sea, que vecinos sí, son vecinos, se conocen sí, se conocen falta ya inspiró mi Gordo a Wilson sí, no, Gordo le dicen o Wilson también Gordo le dicen a Gordo o Wilson Gordo o Wilson, sí, conocidos por lo menos es lo que la señora pudo identificar vaya por mí ellos no deben que sea un bolso callo ese amenazaje sí, así es vayamos a escuchar al bombero en este caso Cristian Tavares como así también a la vecina que nos contó todo esto la señora Petrona Cañete totalmente hay un incendio interfase que empezó aparentemente en un basural y estaba peligrando viviendas aledañas en este momento estamos haciendo una reorganización de todos los móviles para ver la forma más eficiente para un ataque sí, sí no es tampoco la primera vez no, no, no no es la primera vez ¿qué van a implementar de repente? ahora estamos haciendo un sistema de abastecimiento para poder hacer un ataque sostenido con el agua para que el agua no pare y para que los móviles que vengan vayan alimentando a los que ya están atacando sí, sí porque hay que atacar hay que atacar hacer un ataque sostenido y contundente para poder liquidar de una vez vos callate nomás y señora me dice y golpea su machete así que otro machete con otro tipo y me dice vos callate nomás y señora nosotros vamos a llevar todo lo que necesitamos nomás entonces agarré yo cerré la puerta y estaba mi hija durmiendo ahí en la pieza una niña y mi nieto uno de 10 años y le dije al otro mi nieto le desperté al otro le dije mira yo me fui en la comisaría porque me amenazaron me dijo que van a ir a volver a venir a llevar todo que yo me calle nomás me fui en la comisaría y cuando llego ya mi nieto se va llegando ya corriendo a la comisaría ya quemaron tu casa mamá me dice porque él me dice mamá mi nieto ya quemaron la casa le sacamos todo ya las criaturas ahí están gritando todos disparando ellos disparan y sí ellos están todos los días así y a todos les conozco pero les conozco por sobrenombre ellos son los que quemaron sí le siguieron y se corrieron para el arroyo pues ya quemaron una cantidad inmensa de mercadería las mercaderías ya están en un día son millones porque tengo mucha familia trabajando en el reciclo ¿qué mercadería ahí tenemos? sí, todito reciclado tengo botellas tengo plástico chatarra aluminio de todo tenemos ¿y se quemó todo? sí, compramos y vendemos ¿y se perdió todo? sí, ahí se están perdiendo todo y se murieron llorando ahí los chanchos tengo muchos chanchos ahí en el fuego más o menos sí, un chiquero sí, un chiquero con chanchos más o menos de 150 kilos cada uno ahí se achicharraron ¿cuántos? ¿cuántos chanchos? y seis chanchitos de tres meses y la mamá ahora sí pues ya bendito porque hace nueve meses que falleció un hijo mío oma